Bueno, Intendente, nuevamente renovando los sellos de calidad turística, firmando nuevamente convenios con los distintos sectores para lo que es la temporada baja, impulsando turismo fuera del verano, ¿no? Sí, importante contar con este acompañamiento y apoyo, este compromiso del sector privado del Partido de la Costa y la solidaridad también de ellos, porque siempre lo destaco que estos acuerdos que hacemos de precios significa que cada uno tenga que renunciar a parte de su rentabilidad, de su negocio, apostando a que tengamos una mejor temporada baja o en el caso cuando llegue el verano, lo que es temporada alta. En este caso hemos firmado un convenio con el transporte, con las empresas de entretenimiento también, con el sector hoteleros, con sectores de la producción, que están apostando a esto, a que seamos más competitivos turísticamente, que ya hemos sido beneficiados por la naturaleza, lo que nos ha dado, pero también eso lo tenemos que acompañar teniendo precios razonables, y además de esos precios razonables, acompañarlos con buena calidad en los servicios que prestamos. Por eso van de la mano las dos políticas que hoy llevamos adelante, que es este acuerdo de precios y también la entrega de los diplomas a aquellos que llevaron adelante en esta oportunidad, las capacitaciones, lo que tiene que ver con la calidad turística, que es el sexto año que lo realizamos. Un trabajo que empezó muy despacito, un trabajo de hormiga, que todos los años suma más cantidad de gente y ya hay una muy buena cantidad de comercios y de lugares de servicios que cuentan con este sello de calidad. Sí, es así. El primer año lo pudimos hacer con el gobierno nacional, que en su momento tenía un programa que estaba llevando adelante, solamente lo realizó en provincias y el único municipio que lo hizo es acá en el partido de la costa. Y bueno, después ya nosotros pudimos hacer del know-how y nosotros mismos poder desarrollar todo lo que era esta política con nuestros propios manuales de procedimientos y lo venimos implementando en el plano local, todo lo que tiene que ver con la calidad. Nosotros creemos que es uno de los pilares de nuestra competitividad turística, que es la calidad del servicio que prestamos, la hospitalidad, lo vemos que eso lo destacan aquellos que nos visitan. ¿Qué expectativas para esta temporada baja? ¿Vacaciones de invierno en principio, pero con la realidad económica que tenemos? Bueno, siempre con la realidad económica, además de estos días capaz que no es bueno hacer análisis porque estamos con mucha incertidumbre, como dice el gobierno nacional, el ministro dice que estamos volátil, bueno, estamos más que volátil. Pero bueno, es los términos que usan económicos, se ve, nos genera alguna incertidumbre. Previo a esto, nuestras expectativas eran buenas, en lo que iba a ser temporada baja, más que nada porque ya habíamos podido recuperar el ordenamiento de feriados, los feriados puentes, porque la temporada había funcionado bien, creemos que iba a ser buena. Ahora hay que esperar unos días para analizar estos movimientos económicos de la última semana, qué impacto tienen y cómo se desarrollan en un futuro. Si esto queda acá, es una cuestión, si esto hay una disparada del dólar, si hay un proceso inflacionario más fuerte, si esto se traslada a combustibles, son aspectos que nos tocan, principalmente el tema de combustible, porque para venir al Partido de la Costa es uno de los componentes del presupuesto de la familia para poder venir, de las empresas de transporte, así que bueno, necesitaremos unos días para poder evaluarlo plenamente.